Un choque de frente entre dos trailers dejó como saldo un muerto y cuantiosos daños materiales sobre el libramiento del municipio de Yuridia. El percance ocurrió a las 8.20 de la mañana, cuando al impactarse los trailers de doble semirevolque, se incendiaron. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos y personal especializado en manejos de sustancias químicas para atender la contingencia. Uno de los tractocamiones transportaba suavizante para ropa y otro, cloro sólido, para procesos industriales. El chofer que transportaba los suavizantes murió calcinado y se presume que viajaba con otras dos personas que también pudieron haber perdido la vida. El otro conductor fue trasladado a un hospital en el municipio de Moroleón y se encuentra estable. Hasta el momento no se sabe en qué circunstancias ocurrió el percance. Luis Negrete Toledo, Noticieros Televisa.